Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para ponerle punto final a este arco de The Amazing Spider-Man llamado Últimos Vestigios, la batalla entre Kindred y Spider-Man. Estos se me dicen Spider-Man número 55 y parte final, como ya les dije, de esta etapa en Spider-Man. Los números anteriores de este arco ya están aquí en el canal y se los dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verlo si es que todavía no lo han hecho. De se los dejaré abajo en la descripción y en el comentario fijado. Sin nada más que decir, pongámosle punto final a esta historia. Iniciamos con un fondo negro. Jamás entendí esto, Pete. Siempre has sido una persona solitaria. Rechazaste trabajar con alguien más. Siempre encontraste una forma de mantenerlos lejos. Pero entonces, un día, de pronto, estuviste rodeado de todos estos otros, usando tu símbolo, compartiendo tu nombre. Era muy diferente a como eras antes. Hasta que me di cuenta de lo que intentabas hacer. Si el pobre huérfano Peter Parker no pudo temerlo, al menos Spider-Man lo tendría, ¿cierto? Una familia. Allí teníamos a Kindred. Él había atrapado a Spider-Man y enfrente teníamos a todos los Spider-Amigos. Harry, por favor, para. Ellos no tienen nada que ver con esto. Oh, no estoy de acuerdo, Pete. Creo que ellos tienen todo que ver con esto. Ellos son un síntoma de un problema más grande. Tu egoísmo. Algunos de ellos son solo niños, por el amor de Dios. Sabes que todo aquel que se enreda en tu red muere. Y aún así, no dejas de arrastrarlos dentro. Nada cambia nunca contigo, Pete. Quiero decir, mira esto. Te traje aquí para cenar con los muertos. Y ya estamos aquí otra vez. Pero debe terminar esto en algún momento, viejo amigo. Así que, comencemos. En ese momento él escucha. Solo termina con... Lo siento, Will. ¿Qué dijiste? Si vas a matarnos, mátanos. Pero ahorranos el discurso sobre cómo todo se trata de él. Ninguno de nosotros le pidió un permiso. Tú, por otro lado, te ves bastante obsesivo. Sabes, tal vez es mi perspectiva única. Pero en realidad, tú no me recuerdas nada a ella. Aunque hay una cosa que sí me llama la atención. Has notado cómo él tiene la mirada perdida, lejos de todos ustedes. Como en los viejos tiempos, Pete. Siempre tuviste la mirada fija en ella. Allí vemos a Mary Jane. En el cementerio. Peter la mira. Allí estaba entrando a un lugar oscuro. Peter solo podía gritar. MJ, no, sal de aquí. Tonterías, Pete. MJ, no lo escuches, por favor. Pasa. No sabes cuánto calor le da a mi frío corazón muerto. MJ, había llegado a este lugar. Me alegro oírlo, Harry. Ah, entonces lo sabes. Bueno, así es mejor, supongo. Vamos, toma asiento. No sabes lo emocionado que estoy de ponernos al día. Las historias que te podría contar. Harry, no creo que... No seas así. Hazlo por un viejo amigo. Peter estaba haciendo todas las fuerzas que podía para liberarse de esta silla. Y así lo hace. Y se lancha nuevamente contra Kindred. ¡Aléjate de ella! Y le da un fuerte golpe en toda la cara. Con su telaraña, le atraviesa la cabeza y lo lanza contra una de estas paredes. Kindred, con un orificio en la cabeza, le responde. ¡Ya basta, Pete! Él le toma la cabeza a Spider-Man. ¿Cuántas veces tengo que matarte hasta que lo aceptes? No tienes oportunidad, Pete. Así que una vez más, tal vez, hacerla observar ayudará. Kindred, una vez más, empieza a asesinar Spider-Man. ¡Para! Le grita MJ. ¿Quieres cenar, Harry? Vamos a cenar. Kindred voltea y le dice a MJ. Lo aprecio, MJ. En serio que sí, pero no estoy seguro de que Pete esté de acuerdo. ¡Tonterías! ¡Vamos, tigre! Como el hombre dijo, toma asiento. Peter no sabía qué era lo que estaba pasando, pero aún así se siente en la mesa. Harry toma su máscara y dice. ¡Maravilloso! Afuera, teníamos a Norman. Él estaba escuchando algo por su intercomunicador. Está lista. Allí, regresamos a la cena. Kindred continuaba diciendo. Y luego ya dijo. ¿Qué tal si le ponen algo de atención a la estrella? Tuvimos muy buenos tiempos entonces, ¿verdad? Desearía que pudiéramos verlo otra vez en estos días. Todos nosotros teníamos el mundo entero frente de nosotros. Pete iba a ser un gran científico. Yo iba heredar el imperio de mi familia. Y tú, MJ, tú ibas a ser famosa. Y sentado en esa multitud de aquella noche, observándote en el escenario, creí que así sucedería para todos nosotros. Fuiste un éxito desde la primera vez. Pete acababa de aceptar un trabajo de mi padre, pero ahí estaba yo. Supongo que esa noche fue donde todo empezó a salir mal. Debería haberlo sabido. Jamás habría un lugar para mí en esa historia. Verás, Pete y Gwen. Me refiero a la verdadera Gwen. Habían terminado. Ella estaba en Europa. Era muy complicado. Pero tan pronto Pete regresó a la ciudad. MJ terminó conmigo. Eso no es verdad, Harry. Oh, por favor. Siempre fue obvio con ustedes dos. Peter le dice a Harry. Increíble. No puede seguir culpándome por eso. Eso no es verdad. Pero incluso, aunque lo fuera, éramos unos niños. La mayoría de nosotros tuvimos el corazón roto. No todos colapsamos como lo hiciste tú. Pero supongo que el gran Harry Osborn no estaba acostumbrado a no obtener lo que quería. Pete, para. Está bien, MJ. Él tiene que oírlo. Porque no importa lo que planeé hacer. No puedo detenerlo, ¿cierto? Así que tal vez al menos pudiéramos ahorrarnos su autocompasión. ¿Quieres meditar sobre lo que pudo ser, Harry? Bien. Pero no olvides quién te llevó al hospital esa noche. Y no fue la última vez. Harry le responde. Tienes razón, Pete. Supongo que no sirve de nada pensar en dónde salió todo mal, como esa noche cuando llamaste al doctor. Pero quien se mostró por la ventana fue mi querido padre, el Green Goblin. Por supuesto. Yo no sabía nada de eso en ese momento. Estaba inconsciente, incluso si no lo hubiera estado. No supe la verdad sobre él, ni en qué se había convertido. Pero tú sí, verdad. Lo sabías y me lo ocultaste. Intentaba protegerte. Sabía que eso te habría devastado. Tú lo admirabas. Él era mi padre, Pete. Tenía el derecho de saberlo. Era mi familia, no la tuya. Pude haberle conseguido ayuda. Tú solo lo dejaste escapar. Yo no sabía que aún era una amenaza. Sufrió de amnesia luego de nuestra batalla. Ni siquiera recordaba haber sido el Goblin. Ya estamos. Allí está la mentira. Lo dejaste ir por la amnesia. Sí, Pete, es verdad. Pero no porque no recordaba quién era él. Fue porque él no recordaba quién eras tú. No, no puede ser. Sí, algunas veces ni siquiera recordamos las mentiras. Tenías que guardar tu secreto. Así que en lugar de una institución o una familia para vigilarlo, nos dejaste a todos con los caprichos de su mente. Si hubieras hecho lo correcto, entonces, ¿dónde habría ido unos meses después? En lugar de Europa. En lugar de ese puente, Pete. No, así no fueron las cosas. No era tan simple en ese momento. Lo fue. Tu egoísmo. Tu miedo. Y ella pagó el precio por no encargarte y dejar los cabos sueltos, Pete. Todos lo hicimos. Justo como ellos están por hacer ahora. Harry se había vuelto a poner su máscara. En ese momento, alguien más entra a este lugar. Voy a entrar. Hora de acabar con esto. Kindred alza a todos los Spider amigos. Pete le grita. No, nada de esto tiene sentido. Guarda resentimiento por un error que tuve años atrás. Sufrir por una ruptura en la universidad. El Harry Osborn que conozco dejó atrás todo esto. Hizo su vida. Empezó una familia propia. Esto no puede ser. Esto no puede ser lo que quieres que confiese. No, por supuesto que no, Pete. Esto va mucho más profundo que eso. Y entonces, ¿qué es? Solo dímelo y lo diré. Lo que sea que hice, como sea que te molestara, lo siento. Lo que sea que causara que te convirtieras en esto. Me convirtiera. Tú. Me hiciste. Esto. Kindred vuelve a golpear a Spider-Man. Él no lo recuerda. Lo ves, ¿cierto? Aunque esté tan enojado, ahora mismo diría lo que fuera para salvarnos. Así que, por favor, no hagas esto. Le dice MJ a Harry. Sabes, de camino aquí estaba pensando en la noche antes que... antes que te alejaras. Estabas vestido como el Goblin. Nos habías aterrorizado por semanas. Me llevaste volando hasta el puente. Estaba demasiado asustada. Pero entonces me dijiste algo, ¿lo recuerdas? Jamás te lastimaría. Eres mi amiga, una de las mejores amigas. Y yo te creí, Harry. Aún te creo. MJ. No lo entiendes. Yo no soy quien está haciendo esto. No soy quien va a lastimarte. Él sí. No pudiste verlo aquella noche. Y aún no puedes hacerlo. Él es muerte. Muerte y perdición para todos nosotros. Hay tanto que me gustaría explicarte, pero tienes que saber. Esto debe terminar ahora. Entonces terminalo aquí conmigo. MJ. No, escúchame. Buscabas una confesión de él, pero yo también te debo hacer una. Yo... yo no siempre fui para ti la amiga que merecías en esos días. Yo estaba pasando por mucho. Pero si eso tuvo algo que ver con cómo llegaste aquí, yo debería ser quien tome la responsabilidad. No. Vamos, Harry. ¿Qué sería peor para él que perderme? Solo... solo perdónalo a él y a los demás. Solía siempre hablar de tu legado bueno. Esto no es parte de eso. Llevándote a alguien que él ama. No es esto más simple, más limpio. Yo... te maldigo, Mary Jane. Solo prométeme que terminará conmigo. En eso, una voz más escucha. No puede. Niña, esa no es su decisión. Ya es suficiente diversión, niño. El Green Goblin había llegado. No. Ahora no, Norman. Y no así. Oh, cierto. Es que querías tenerme controlado. Debilitado para ese sirviente tuyo antes de tener el valor de enfrentarme. Siempre fuiste un cobarde. Pensaste que no estaría preparado para tu truco de magia luego de la primera visita que me hiciste en Ravencroft. No. Eso es imposible. Pobre Harry. Intentando tomar el camino fácil otra vez. Bueno. Supongo que eso es lo que me gano por mimarte. Ahora, déjalos ir. No. Tengo que hacer esto. Además, ¿qué te importa? Tú los odias. Me importa porque son míos. Él lanzó una de estas calabazas explosivas. Justo en frente de Mary Jane. Y ella sale volando. MJ. Harry va a rescatarla. ¿Qué has hecho? Lo que jamás tuviste el valor de hacer. No se supone que fuera así. Oh, vamos. Ella era una chica adorable. Sí. Pero ella fue incluso mejor como carnada. Harry miró muy enojado a su padre. No. Tú. Arruinaste todo. Te mataré. Veamos si lo intentas, niño. Muéstrame cuán poderoso te has vuelto. Vamos. Ahora. Ambos se dirigen a combatir. Allí afuera teníamos al Kingpin. Él escucha. Ahora, Fisk. Ahora. Este dice. Empiecen. Todo el lugar empieza a retumbarse. Una entidad muy oscura empezaba a apoderarse del lugar. ¿Qué es esto? Kindred mire lo que iba pasando y dice. La oscuridad. Por otro lado teníamos a Peter abrazando a MJ. MJ. Silencio. No te preocupes. No te va a estar bien. Créeme. Antes de que los dos se pueda dar un beso. Todo se tiña negro. Lo que sigue es de Amazing Spider-Man número 56. El próximo 2021. ¿Qué es esto? No te preocupes. 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 No